En Resorte Media, atención todas las personas y empresas que quieren hacer podcast, tenemos los espacios fílmicos y los equipos audiovisuales para hacer eso posible con calidad audiovisual al más alto nivel. Escríbenos o llámanos al 829-741-361 y nos ponemos de acuerdo para hacer eso posible. Tenemos la librería de imágenes y efectos visuales más robusta de toda República Dominicana disponible para todos aquellos que quieran, digamos, hacer la diferencia a la hora de producir y exponer en YouTube y Facebook sus contenidos. Lo que viene en este comentario es algo grande, pero para que ustedes puedan procesarlo, amerita una aclaración. Esto es no política ficción, sino más bien política predicción, basado en un modelo predictivo. El mismo que utilicé hace año y medio para, yo no diría pronosticar, sino más bien para ver a futuro y decir, Danilo Medina terminará haciendo causa común con Margarita. Por la relación psicoemocional de Danilo con Leonel y por el afán que tiene Margarita de darle a saber a toda la opinión pública, que ella también puede. Pero cuando yo dije eso, muy probablemente ni siquiera el mismo Danilo Medina lo imaginaba, porque él tenía entre ceja y ceja que el candidato presidencial de ese partido, entiéndase el PLD, tenía que ser Juan Ariel Jiménez, el hijo de Felucho. Pero algo pasó en ese interín y Danilo Medina momentáneamente terminó desechando esa idea e hizo causa común con Margarita. Y ya ven ustedes hoy día lo que está pasando. Es la candidata del Danilato y Francisco Domínguez Brito y Abel Martínez tienen ahora de repente un hueso duro de roer en la predilecta de Danilo. Cuando dije eso aquella vez, recuerdo que mucha gente se burló. Pero tiempo después, el mismo Julito Jacín nos dijo en esta plataforma, cuando lo dijiste, Ana Odis, no lo quise creer, pero el tiempo te dio la razón. Digo esto porque lo que viene ahora es un ejercicio de política predictiva. Y comenzamos con revelaciones. Amén de predicciones, revelaciones. Miren, cuando comenzaron los ataques y la narrativa en contra de Lisandro Macarrulla en la opinión pública, el equipo de Lisandro entendía o sospechaba y luego terminaron convenciéndose de que aquel ataque provenía del litoral de Roberto Fulcar. Pero en esa misma línea, cuando comienzan los golpes contra Roberto Fulcar, en su entorno se entendía o se sospechaba que provenían de Lisandro Macarrulla. Lo sé con conocimiento de causa porque fui testigo de ambas versiones. Tengo amigos en todos los partidos políticos y en casi todos los estamentos de poder de este país. Usted conoce la famosa teoría de los seis grados de separación que terminó siendo o reduciéndose a tres, que establece que entre Bill Gates y usted hay solo tres personas en la cadena que le separan. O sea, usted conoce un amigo, ese amigo conoce otro amigo y que tiene a su vez un amigo que es amigo de Bill Gates. Antes eran seis, ahora son tres las personas que en todo el globo terráqueo, al menos en promedio, separan a una persona de otra. Pues eso mismo podemos aplicar en este caso. Y por esa razón sé o conozco ambas versiones. Pero con el tiempo, la cortina de humo fue disipándose y a Roberto Fulcar le quedó cada día más claro de dónde venía el asunto. Venía de Palacio, pero no era Lisandro Macarrulla. Era una dama que acompaña al presidente, a la que en esta plataforma vamos a apodarla en lo adelante, Raquelita la Insaciable. ¿Y por qué la Insaciable? Bueno, al final de este capítulo, en otra primicia, le vamos a revelar, a explicar por qué Raquelita debe llevar por apellido la Insaciable. ¿Usted conoce el refrán que dice que dos gallos no caben en un mismo gallenero? Eso lo podemos aplicar en el caso del Palacio Nacional. Luis Sabinader cometió un gran error en el juego de poder queriendo armonizar a representantes de la élite en el momento que llevó a Lisandro Macarrulla y a Raquel Peña a habitar el mismo lugar, en este caso el Palacio Nacional. Y ahí se cumplió entonces la máxima de que, en efecto, dos gallos no caben en un mismo gallinero. ¿Y por qué digo esto? Porque de alguna manera, oigan bien, de alguna manera tenía que salir uno de los dos. ¿Y por qué tenía que salir del Palacio uno de los dos? Porque coincidían en cuanto a la necesidad de estar cerca del presidente. Y eso lo expliqué en dos comentarios anteriores. Uno, en donde se cae el show, y otro, me parece que en el otro canal de Aneodi Santos. La razón por la cual Manuel Estrella quiere tener a Raquel Peña en el Palacio, es para que detenga cualquier cosa, o que tenga más bien la oportunidad de cualquier cosa que afecte sus intereses, pero que al mismo tiempo sea, digamos, un elemento precursor de cualquier cosa que opere en vía contraria. En el caso de Lisandro Macarrulla, él no estaba representando los intereses de los bichines. Eso es un mito. Lisandro Macarrulla estaba representando los intereses de Lisandro Macarrulla. Pero como ambos competían en un juego de suma cero, uno de los dos tenía que salir. Y ya saben ustedes quién perdió momentáneamente. Y con esto vamos despejando el camino al punto que quiero llegar. Pero usted dirá, ¿y qué pinta José Ignacio Paliza en todo esto? Y la respuesta es nada. Por eso nos quedamos con Raquel Peña como el elemento al que le cae todo. Porque José Ignacio Paliza no pertenece a la élite central. José Ignacio Paliza pertenece a una élite de Puerto Plata que está supeditada a la élite de Santiago. Por lo tanto, ese juego a grandes ligas que se ha llevado a cabo en el palacio, usted tiene que enfocarlo en dos personas. Una ya no está. Lisandro Macarrulla y la otra Raquel Peña. ¿Qué significa esto? Que en lo adelante todo lo que ocurre en el palacio fuera de Luis Abinader. Usted tiene que mirar hacia Raquel Peña. Y ahora llega el punto de la verdad, el punto de la revelación en este modelo de política predictiva. Señores, Lisandro Macarrulla y Roberto Fulcar, una vez aclarado que ninguno de los dos se atacó, comienzan entonces a allanar el camino para un entendimiento pragmático. Y usted dirá, Lisandro Macarrulla y Roberto Fulcar son como agua y aceite. Pues no, porque yo le recuerdo a usted que ya, aunque con sus distancias, trabajaron juntos. ¿A qué me refiero? Bueno, a que Roberto Fulcar fue el armador de la campaña de Luis Abinader. Pero los recursos económicos con los que él trabajó los trajo a ese proyecto presidencial, Lisandro Macarrulla. El punto número dos dentro de esta lógica es que ambos comparten hoy día un mismo sentimiento. Se sienten, digamos, abandonados por la misma persona, en este caso Luis Abinader. Trascendió los reclamos que le hizo Lisandro Macarrulla al presidente para que detuviese el tema aquel. Y la fatídica respuesta de Luis fue, yo no me meto en eso. El que haya hecho, que la pague. Ya sabrán ustedes o se imaginarán cómo le cayó aquello a Lisandro Macarrulla. Pero de su lado, Roberto Fulcar, en el momento que dijo que él está dispuesto a ser jefe de campaña del partido obliterando el nombre de Luis Abinader, exterioriza con esa omisión su descontento. Algo humanamente entendible porque se trata del brazo derecho político del presidente. O al menos él, me refiero a Fulcar, entendía que así era. Y si Lisandro Macarrulla es el armador económico y Roberto Fulcar es el ejecutor político. Y ambos de repente se sienten descontentos con el presidente, que se va a reelegir. ¿Qué ocurriese si en el partido, en el próximo año, aparece una figura o proyecto medianamente viable? ¿Acaso no se sentirán tentados Lisandro Macarrulla y Roberto Fulcar para unir fuerzas y hacer sosobrar la reelección a través de ese proyecto? Eso es lo que estamos contemplando acá, señores, en medio de todo lo que está ocurriendo en el seno del PRM y en el poder. Una alianza estratégico, pragmática, de dos elementos que hasta hace poco parecían agua y aceite. Lisandro Macarrulla y Roberto Fulcar. De ocurrir esto, estaríamos ante una alianza totalmente inesperada. Energía eléctrica de manera ininterrumpida para que tu vida no se detenga. Una sola inversión, una gran solución. La energía del sol. Puedes entrar en contacto con ella a través de CER SOLAR. Oye bien, CER SOLAR llama o escribe al número que ves en pantalla ahora mismo. Ellos son los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de nosotros, los dominicanos. Una buena noticia de Farmacia Medicar GBC viene con un 30% de descuento en medicamentos para la hipertensión y la diabetes. Sí, escuchaste muy bien. Un 30% de descuento en medicamentos para la presión y la diabetes. Farmacia Medicar GBC es con la que tú puedes contar. La de nosotros, la farmacia de los dominicanos. Tuve un sueño. Déjame ver qué da esto. Supe y lo te doy, supe y lo te doy. Necesito descifrar un sueño. Dígame, ¿qué significa hay dos? El dos. Segundo aniversario de los te doy. Segundo aniversario. ¿Y otro dos? Esos son dos millones. ¿Cómo? Y tú eso cuarto. Y yo me soñé con el 22 también. ¿Qué da eso? 22 de agosto del 2022. Locutor, explícale tú lo bueno que te te sueño. ¡Con gusto! ¡Súper lotedón! Es que el segundo aniversario de lotedón trajo el dos de los cuartos. Y nuevamente, el Agarra 4 te hace millonario. Ahora con dos millones gratis para un solo ganador. Haz tus jugadas del Agarra 4 para generar tus códigos desde el primero al 22 de agosto, día en que celebramos nuestro sorteo de aniversario. Arranca a soñar tempranito para que te hagan millonario rapidito. ¡Más dinero rápido! Arranca a soñar tempranito para que te haya gustado el segundo año. Arranca a soñar tempranito para que te haya gustado el segundo año. Arranca a soñar tempranito para que te haya gustado el segundo año. Arranca a soñar tempranito para que te haya gustado el segundo año. Arranca a soñar tempranito para que te haya gustado el segundo año. ¡Gracias!